Gracias por seguir en sintonía con nosotros. A pesar de que el Ministerio de Educación mantiene el llamado a clases para el 25 de este mes, hoy tenemos una noticia diferente que parece contradecir la medida. Ante el rebrote del coronavirus en el Gran Santo Domingo, el Ministerio de Educación reforzó los protocolos de distanciamiento social y bioseguridad a partir de este lunes 24 de mayo en su personal administrativo. Las medidas implican que permanezcan en sus hogares bajo la modalidad de teletrabajo los colaboradores que sobrepasan los 65 años de edad, las embarazadas, así como lo que padezcan enfermedades calificadas de alto riesgo sin importar la edad, como son cáncer, asma moderada o crónica, enfermedad renal, diabetes tipo 2, afecciones cardíacas graves, personas inmunodeprimidas a causa de trasplante de médula ósea o de otros órganos, VIH, entre otros. Asimismo, se dispone distribuir de un 50% la asistencia al personal que elabora en las diferentes áreas de la sede central del Ministerio de Educación. A los viceministros, directores, encargados y supervisores de departamentos se les recomendó establecer estrategias de trabajo al personal que no le corresponda asistir al Ministerio a los fines de que puedan trabajar de forma remota desde sus hogares.